Música Quiero ponerle zocardina pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Aunque se enojen bonitas las bonitas mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Quiero ponerle zocardina pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se enojen bonitas las solteras mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Que se enojen solteras y casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más Música 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 Música